Hoy te traigo algo diferente y que me ha conquistado por completo, el punto diamante, una forma de arte que aúna dos de mis cosas preferidas, las minipiezas y el brilli brilli, ¿me acompañas? ¡Hola gente apañada de YouTube! Aquí Jolly, bienvenidos. Los amigos de New Craft Day se pusieron en contacto conmigo para que probaras sus diseños de punto diamante. Te muestro lo que me han mandado y te enseño su página, verás como a ti también te encanta. Son una web especializada en esta materia y también en punto de cruz, ambos guardan mucho parecido. El punto diamante usa pequeñas piedrecitas de colores en lugar de agujas, creando con ellas un precioso mosaico de brillo. Es una técnica súper sencilla, con un acabado espectacular, que sin duda entretiene y reduce nuestro nivel de estrés, doy fe total de ello. Hacía tiempo que no disfrutaba tantísimo con una nueva técnica. Mirad qué diseños tan bonitos tienen en su página, tanto cuadros como llaveros, pegatinas, bolsos, colgantes... Muchísimos y buenos detalles para regalar o para decorar nuestra casa. Y estos son los bonitos productos que me han enviado. Este bonito bolso de flor de 18,5 que incluye su cadena desmontable y también una pequeña borla. Y aquí están sus herramientas. Todas las bonitas piedrecitas de colores que le darán mucha vidilla, sin duda, a esta colorida flor. Una bandejita para trabajar y depositar ahí las mini piezas. El pegamento, que es esta pieza pequeña roja y que cuende muchísimo. Y este lápiz con el que trabajaremos. ¡Gracias! ¡Gracias! 4 llaveros de cascades puro colorido. Con lo que me gustan los cascades y las desmanualidades que tengo con ellos. No los podía dejar allí. Son súper bonitos. Para nuestras llaves o decorar mochilas, bolsos y que nos acompañen siempre. Un regalo a puro color. Y son los protagonistas además de este vídeo. Más tarde veremos su paso a paso. Y este cuadro de 40 por 30 de pajaritos guapos, agapornis o inseparables. ¡Qué bonitos! Sin ninguna duda van a llenar de color y vida la estancia. Estoy deseando empezar con él. Y sobre todo verlo terminado. ¡Qué explosión de color me espera! Os iré dejando spoilers de mis avances en la comunidad y también en mis redes sociales. ¡Gracias! 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 Pasamos ahora a ver cómo se hace una labor en punto diamante. He elegido uno de los apetecibles cascades para mostrarte de qué trata esta técnica. Seguro que tú la conoces y si no te harás también fan de ella. En la bandejita vamos depositando las piedrecitas según la letra o el número que nos indique el diseño. Cada sobrecito de mini piezas está perfectamente etiquetado con el número que le corresponde. Con el lápiz tomaremos un poquito de este pegamento rojo y tan solo se trata de ir acoplando por colores este pequeño y brillante material al diseño. Le damos un baile a la bandejita para que todas las piezas queden colocadas boca arriba y procedemos. Esto engancha y desestresa muchísimo. Te aconsejo que no retires completamente el plástico protector si no vas a completar todo el diseño en el momento. Así no estropearemos el pegamento que tiene la base. Y al lío, a formar el precioso colorido siguiendo el diseño. Me ha gustado muchísimo probar esta técnica. He hecho los cuatro llaveros por las dos caras y porque no tenía más que decirlo. Cuéntame si conocías esta técnica o si te enemarias con ella. Y si quieres que hagamos también el bolso de la colorida flor en un próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! Colocamos los enganches y a lucir llaveritos malones. Y mira qué bonitos nos quedan. ¿Tienes algún favorito? Y hasta aquí este videotutorial con Haul Especial. Regálame un dedito arriba si te ha gustado la manualidad y no te vayas sin suscribirte al canal. Muchas gracias a mi gente Apañá por acompañarme un día más. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Chao!